Y estas, ¿quién me las manda, compadre? El señor del sillón de azul fondo. A ver, tranquilo, tranquilo. El señor, el señor, el señor. ¿Eres tartamudo? No. No, puede ser tartamudo, GTS. Dice, no, pero yo era el que decía las caricaturas. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¿Quién me las manda, compadre? Despacito, despacito, despacito. El sillón de la esquina. Se la, pero no había que decirle la esquina. ¿Un qué? ¿Un chorrito? ¿Un chorrito de...? Te hubieras sentado aquí porque te vas a reír un chingo tú hoy, güey. ¿Cómo andas ahorita? Dice, ya me lo llego. ¿Llave doble? ¿Llave doble? O a lo mejor nos parecemos un chingo, ¿no? Y la anda cagando. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Que ya me doble? Sí, y que se está quedando sordo, también dice. ¿Y ellos? ¿Es su hijo? ¿Y ellos qué son de usted? Ah, no se conocen. No se conocen. Hijo, qué bueno que me avisó. Iba a decirle un chingo de pendejada. De que la chuga. No, no, no. ¿Se imaginó? No, pero ahorita le conseguimos un niño. A ver, déjeme. ¿Alguien que ocupa un iPhone? Dile que pase, dice el hueco. Era para secarme el sudor. ¿Por qué? No. Se te quedó un chiste aquí. Es de Tijuana. Ah, cómo no. Sí, ahí dice. Ahí dice Tijuana. ¿Qué? ¿Me la pongo? Cabrón, pues es que. No mete, mamá. No es de niño, puñetas. Apenas aquí, mira. No me queda. Parezco vigilante, güey. No, pero gracias. Güey, háblame en dos años que crezcas. Que ya tengas la cabeza de hombre. ¿Tú me dijiste dónde eras? ¿Y ella? ¿Y ustedes dónde? ¿Por qué están juntos? El de ti, bájale de huevos. Bájale de huevos porque estos matos no sabemos a qué se dedican. Víche, usted ha de ser la clase. En la cuadra le han de decir la bisagra, güey. Si no está en la puerta, está en la ventana. ¿Ah? No, 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 no.